Bien, Dritas, muy buenos días de parte de este desagradecido que acaba de llegar a 5 millones de seguidores y está es que llorando, tiene una mamá viva y está llorando y tal vez usted se sienta como yo, así que por eso hoy decidí ser real. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar siempre ahí, gracias por los 5 millones de seguidores, es demasiada gente, demasiado trabajo, me felicito a mí mismo, pero sigue siendo un número virtual, sigue siendo un número más, son 5 millones de redes, pero me siento demasiado solo. Pero agradecido por la vida, con tenerme aquí, con tener a mi familia bien, mejor dicho estoy aquí, ya, de verdad muchísimas gracias por los 5 palos, Dios los bendiga, yo me siento feliz. Si les digo que me siento solo, no es porque esté solo, sino porque en este mundo, si se te acerca alguien, piensas que es por tus seguidores, te vuelves muy desconfiado, digámoslo, así que este mundo de la fama te vuelve otra persona, así que me hace mucha falta mi barrio, mis amigos. Dios los bendiga, Dios los bendiga, en serio, Dios los bendiga, gracias por estar ahí cada mañana conmigo, aunque ustedes no crean, me visto, me baño, me arreglo para ustedes, para brindarles buen contenido, así que gracias, somos 5 millones, vamos por más. Y yo voy a tener muchas fuerzas, muchas fuerzas, muchas fuerzas para hacer mucho contenido, para sacar adelante mi familia, y gracias por estar ahí. No me da un culo de vergüenza, no me da pena llorar, nada, porque somos personas, y creo que siempre viene uno acá a reír, y a reír, y a reír, y nunca uno llora. Gracias, gracias, gracias por tanto, créanme que, aunque mi trabajo sea más fácil que todo, yo también estoy trabajando como usted, también estoy sacando a mi familia adelante. Y yo solamente empecé a hacer videos, yo no contaba con que me iba a ir tan bien, y que iba a llegar a 5 millones, y lo agradezco. Pero en dos años mi vida ha cambiado demasiado. Pasar de no tener nada a tenerlo todo, es bueno, pero también no tener nada te hace falta. Aunque suene desagradecido, me hace mucha falta. Y en fin, ¿saben? Si lloro como lloro, y si les hablo como les hablo, es porque sigo haciendo el mismo peladito que no tenía nada, pero que ahorita tiene algo.